¿Qué es el texto referido al asunto del acoso escolar? Más de dos años de trabajo del equipo, fue toda una serie de temáticas, de espacios, de relaciones, de prácticas que van mucho más allá del asunto del acoso escolar. Ya lo han dicho varios de mis compañeros del grupo, el tema del acoso siempre le entramos con una resistencia particular, porque sabíamos que era un tema menor con respecto a todo lo demás que estaba sucediendo en la escuela. No obstante, había que hacer una indagación propiamente sobre el acoso. El asunto que algunos de ustedes participaron en nuestras primeras sesiones de confusión fue tratar de delimitar qué es lo que íbamos a entender por violencia escolar. Nos dimos a la tarea de revisar la bibliografía pertinente de los estudios que se habían relevado. Uno de ellos, el famoso este de… ya está, el de que decía que el 70% de los jóvenes eran buleados en la escuela. Entonces, yo siempre decía, el resto del 30% debe estar ocupadísimo, ¿no?, molestando a los otros siete, ¿no? Entonces, la idea fundamental era ver qué estaba pasando con eso. Entonces, entramos con tres asuntos, ¿no? Primero, indagar el asunto del clima escolar y lo que significaba esto, la escuela, los espacios, los entornos escolares y a los actores, ¿no? Los alumnos, los docentes directivos y los padres de familia. Al final, los padres de familia se nos escaparon un tanto por el tema propio del tiempo, ¿no? Pero por el asunto más complicado de llegar a ellos, tanto en términos cualitativos como cualitativos. Y fundamentalmente, las normas y reglamentación que Úrsula acentuó sobremanera desde el principio y estamos convencidos, el resto del equipo, que era un tema necesario para poder entender el desarrollo de la cotidianeidad en la comunidad escolar. Entonces, buscamos cuatro cosas fundamentalmente, a eso nos dedicamos, sobre todo en el cuali, ¿no? Tensiones, malestares, conflictos y violencias. Este es… se hizo 24 grupos de enfoque, ¿no?, a estudiantes y 10 a docentes, tutores y directores. Entonces, hicimos 24 observaciones etnográficas en las escuelas. En el transcurso de este proceso, ya lo hemos visto, fuimos encontrando algunas cosas como el tema de esta… ocultamiento del tema de las relaciones, por ejemplo, del bullying entre profesores, por ejemplo, le decían, ¿ustedes no se molestan? No, pues sí, nada más nos respetamos, este tipo de cosas. Entonces, lo fuimos adecuando al tema propiamente del acoso de los estudiantes, sin dejar de lado que había toda una relación, como lo fuimos observando también en las escuelas, de la relación autoritaria, por ejemplo, del director de la escuela, que está muy señor de lo que sucede ahí, ¿no? Y él toma las decisiones de muchas de estas cosas. Acabado el cualitativo, hicimos un análisis del mismo y a raíz de ahí construimos el cuestionario que finalmente fue el que usamos en la encuesta. La encuesta tuvo como objetivo, igual que el cual, los alumnos, los estudiantes de primaria de quinto y sexto año y los tres años de secundaria. Esta población en ese momento se estimaba que era alrededor de 760 mil alumnos. La muestra fue entonces la Cuanti, un método de recolección de datos cara a cara en esas escuelas y un diseño muestral estratificado con dos etapas, todas probabilísticas. Y tenemos cosas fabulosas porque llegamos a la escuela, les pedíamos los listados de los alumnos de ese día, la planta de profesores y había a veces directores que decían, no, no, ya tenemos aquí a los alumnos seleccionados y a los profesores que van a ustedes a entrevistar. Dicíamos, no, es que debe ser una cosa aleatoria. No, pues son los mejores alumnos, de verdad, es que no van a encontrar otros mejores. Entonces, bueno, fue muy complicado. Hubo 18 escuelas que no nos dejaron pasar, como lo decía yo al inicio, que por más que oficios iban y venían, llamadas por teléfono y eso, al final dijeron aquí no entra. Y además, sobre todo el tema del conflicto magisterial que se estaba dando en ese contexto, entonces las relaciones a veces con los profesores era bastante compleja, ¿no? Pero finalmente ahí fuimos resolviendo, quiero decir que mucho del equipo de Gloria nos ayudó a ir resolviendo estas cosas prácticamente día a día, conforme nos presentábamos en las escuelas y decíamos siempre, y ahora a ver qué nuevas cosas encontramos, ¿no? Porque había siempre nuevas cosas que sucedían en ese sentido, ¿no? Y entonces, finalmente, en el alcance se reportan los actos del año escolar, la ventaja es que estábamos casi al final del año escolar 13-14, y por lo tanto, la referencia de los actos que medimos fue precisamente durante ese ciclo. Y el periodo de levantamiento fue del 22 de mayo al 11 de julio de 2014. Bueno, tuvimos ahí los problemas de trabajo de campo que les dijimos, se explotillaron 17 escuelas, el 3% por obstáculos insalvables, ¿no? Y el contexto que nos veníamos arrastrando, toda la discusión del caso que platicaba Hugo de la muerte del niño en Tamaulipas, que finalmente ni siquiera fue bullying, pero hubo declaraciones de diputados, de senadores, querían hacer una ley para castigar a los niños que iban a hacer el tema de los que se encontraran como buleadores, etcétera, etcétera. Entonces, así se comportó, fueron entonces 582 escuelas, fueron 12 mil 17 alumnos los encuestados, 6 mil 800 docentes y directivos, de esos 6 mil 200 fueron docentes y 600 fueron directivos. Nada más por mencionar un tema que surgió ahora preguntando sobre el asunto de la seguridad en la escuela, estas son cifras que nos muestran que sí hay una, digamos, asunción que la escuela es un lugar seguro. Y yo diría que los alumnos sienten más segura la escuela que los propios profesores, ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahí el 59% están muy de acuerdo de los alumnos que la escuela es un lugar seguro y solamente el 28% los maestros, ¿no? Igual en el caso de la secundaria, el 49% de los estudiantes dicen que están muy de acuerdo, mientras que sólo el 28% de los profesores es un lugar seguro, ¿no? Los lugares propiamente adentro de la escuela, ¿no? Mientras que los maestros hablan de que los alrededores de la escuela son quizá los más peligrosos, ¿no? O inseguros, la percepción de los muchachos y muchachas es que no lo es tanto. Si ustedes ven, los pesos varían fundamentalmente en la primaria, aunque sí los estudiantes dicen que los baños de niñas y los baños de niños son los lugares más peligrosos según su propia percepción. Esto es, digamos, no voy a llenarlos de datos, solamente para probar que hay mucha información, que es más, esto también lo tengo que decir. En la caja viene un QR con el cual pueden ir a la página donde están todos los textos que aquí se están publicando, las bases de datos, los cuestionarios y la metodología que usamos para cada una de estas dos etapas de la investigación. Bueno, con todo esto, las consideraciones fundamentalmente para elaborar propiamente ya la metodología de medir con la mayor exactitud posible lo que sería el acoso escolar, es que era un concepto muy ambiguo y que se abusaba mucho de él, que estaba el contexto del accidente trágico, pero que teníamos que acentuar, digamos, esta precisión lo más posible que nos lo permitiera. Entonces, primero medimos el tipo de actos recibidos, cuando hay sobre todo maltratos físicos, entonces detectamos 10 asuntos que eran los más relevantes según los propios estudiantes entrevistados. Segundo elemento, que fueran frecuentes, número de veces en el año que se habían producido, que tuvieran intención y que tuvieran como repetición los mismos compañeros. Este fue como el elemento central para poder medir nuestra metodología para poder medir el acoso. Yo le pediría… bueno, sigo y después volvemos a ese asunto. Obviamente, la palabra bullying sucedió tanto en el quali como en el quanti en el quali, lo que hacíamos es, les decíamos en los grupos de enfoque, nárrenos un día en la escuela. Y entonces, los muchachos y muchachas empezaban a narrar lo que sucedía casi desde que salían de la casa, y por ahí armamos el famoso concepto académico de nivel de desmadre, porque lo que nos contaban era lo que iba sucediendo cuando salían a la escuela, cuando llegaban a la escuela, cuando entraban, cuando estaban en el salón de clase, cuando estaba el profesor, cuando estaba el profesor, y cuando se iban y regresaban a la casa. Y lo que narraban era los niveles distintos de desmadre. A veces, estando el profesor, subía el desmadre, cuando se iba el profesor, bajaba. Entonces, era una narración bastante divertida lo que ellos nos contaban. Al final, ya del grupo de enfoque, lo que hacíamos es decir, oigan, ¿ustedes conocen la palabra bullying? Y entonces, algo que aquí todo el día hemos dicho, el chip, hacías clic, ¿no? Y entonces, venía toda una declarativa oficial sobre lo que era el bullying. Sí, debemos respetarnos, sí, hay que cuidar al otro, no hay que violentarlo. Toda la declarativa oficial en torno al bullying salía, y todo lo que nos había narrado anteriormente, como que se desconectaba, como que era otro asunto. Entonces, en lo cuanti también apareció, el 99 por ciento de los muchachos conocían la palabra bullying, ¿no? Ahora, el significado que esto tiene para ellos, como ustedes ven, es inmenso, ¿no? El principio es agresión física de varios tipos, golpear, maltratar, abusar, acosar, agredir. Y ahí, si ustedes ven en el otro, hay 15 más como otros, ¿no? Puede ser cualquier cosa, el tipo de lo que cada quien pueda entender como bullying o como acoso. Y esto es lo que nosotros medimos, ahorita Gloria nos va a decir el método para llegar aquí, ¿no? Pero lo declarado, lo que ellos creen que hay bullying, es el 15 por ciento, tanto en secundaria como en primaria. O sea, el 15 por ciento declararon, desde su percepción, que habían sufrido bullying, ¿no? Con lo cual, se reducía totalmente esa percepción catastrofista sobre el asunto del acoso escolar. Y después, ¿no? Teníamos grupos, que ahorita va a explicar Gloria, donde vamos decantando el tipo de acción y cómo se va desarrollando para nosotros llegar a nuestra propia medición del bullying. Bueno, esto quizá… Estos son los, digamos, las incidencias secas de cada uno de los 10 actos, ¿no? Hay un 18 por ciento en secundaria y un 29 en primaria que dijeron, no sufrí ningún tipo de acto, de los que se dicen acá, ¿no? Nosotros le llamamos los felices en la escuela. El robo lo metimos porque siempre aparecía como una constante, ¿no? Había siempre como una queja, sobre todo, de que sí, es que de repente, desde la torta hasta los celulares, todo de repente desaparecía. No era propiamente acoso, pero sí viven como un tema permanente de andar cuidando sus cosas, ¿no? Que además es mucho de lo que les reclaman también en su casa cuando lo pierden o lo roban. Entonces, el 21 por ciento, ¿no? En secundaria dice que sufrió problemas de robo y el 12 por ciento en primaria. Y si ustedes ven los insultos, el 51 en secundaria, 43, los chismes, 40, 29, los apodos, 37, 32, las burlas, 32, 32, exclusión, el 9 por ciento. Entonces, estos dos, bueno, las burlas y la exclusión se trasladan más fuerte en la primaria, ¿no? Y después las cuestiones de maltrato físico, el empujar, el pegar, destruir las cosas y de obligar a hacer algo uno a los otros, ¿no? Esta es la distribución de los hechos, digamos, solos cada uno de ellos y de quienes declararon que le sucedían estos asuntos. Gloria, tengo que decir, nos ayudó mucho, pues, a la idea de tratar de articular un índice de la mejor manera posible y con todas las pruebas estadísticas necesarias para que fuera representativo. Lo que les va a narrar es precisamente ese esfuerzo de construcción que hicimos para medir el índice del acoso escolar. Gracias.